Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy en nuestra sesión de prototipos olvidados hablaremos del Renault Laguna Evado, presentado en el Salón de Ginebra de 1995. Renault quería presentar cómo podía ser la futura generación de su nuevo y recién llegado Laguna, en variante Vagon. Aquí vemos que directamente el techo contaba con cuatro cristales diferenciados, techo solo por cuatro zonas, y vemos unas llantas de nuevo diseño, así como un color vainilla en la carrocería bastante bonito. Sus molduras también son de un color más acertado, más tirando amarronado, y daba una visión de cómo podía ser el modelo reestilizado en Laguna, que llegaría en 1998. Su zona frontal también era bastante evolucionada, con esas ópticas en color negrizo, y la zona inferior con unos faros antinebla de forma cuadrada. Vemos que estaba todo todo bien integrado. El modelo venía a sustituir el 21 Nevada, que tan famoso fue y tantos buenos hechos tuvo a la marca, y debemos de decir que este vehículo fue pensado tanto para llevar motores diésel como para llevar mecánicas hasta V6. 3000 V6 que es el famoso PRV, que ya llevaba el modelo de Laguna. No así, sí que es verdad que el modelo de producción se quedó estancado en algunas motorizaciones. También digo que no fue muy común este Laguna Nevada, que salió de la primera generación, y es un coche que prácticamente tenemos olvidado, al menos por España, ya que directamente no hubo muchas unidades. Elevado, vemos que tenía también una tercera bastante bonita, muy integrada, con una tercera luz, y directamente es un concept car completamente olvidado, que no sabemos si tiene actualmente el Museo Renault, y que es brutal, directamente en diseño. Con esto espero que os haya gustado este breve vídeo, y nos vemos en el próximo. Dar un buen like y suscribiros. Un saludo.